Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en el segundo día del segundo mes de este 2023. Ya ha transcurrido un mes. Pasó todo el mes de enero, pasaron nuestras fiestas patronales con toda la alegría, con toda la algarabía que hemos vivido nuestro Día del Pueblo, nuestras fiestas patronales. Hoy, jueves 2 de febrero, hace 40 días hemos celebrado la Navidad. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué traigo a colación la Navidad? Porque dice la Biblia, la Palabra de Dios, que a los 40 días, todo varón primogénito debía ser presentado al templo, llevado al templo. Y ahí va María y José con el niño en brazo, como vamos a escuchar el relato de la Sagrada Escritura esta tarde en la misa. Va Jesús en brazo de María y de José a ser presentado al templo para presentar también la ofrenda que debían hacerlo en honor del recién nacido. en nombre del recién nacido. Hoy celebramos la fiesta conocida popularmente como el Día de la Candelaria, pero litúrgicamente el nombre correcto es la presentación de Jesús al templo. Hoy, 40 días después de la Navidad, el niño, varón primogénito, es presentado al templo. Y ahí ocurre el hecho de que se encuentra con el profeta Simeón, con la profetisa Ana, que dice, Señor, ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz porque hemos visto la luz, el Salvador del mundo que ha venido, lo reconoce impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, hoy celebramos la presentación de Jesús al templo. Hay una tradición en este día de hoy, 2 de febrero, día de la Candelaria, en la bendición de las velas. ¿Y por qué le llamamos Nuestra Señora de la Candelaria? Candelaria viene, es un nombre español que quiere decir candela, luz, la vela que le decimos nosotros, la vela, la luz, ¿no? La candela. Nuestra Señora de la Luz sería traduciéndolo al criollo, Nuestra Señora de la Luz. ¿Y por qué Nuestra Señora de la Luz? Porque María lleva en sus brazos a la luz del mundo. Yo soy la luz, dice Jesús, y el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Esa luz del mundo que vino a iluminar todos los rincones de nuestra vida, que vino a iluminar todas las oscuridades de nuestra vida. Por eso María de la Candelaria es representada muchas veces con una vela en la mano, con una luz en la mano. Esa representa a Jesús. Y hay como una tradición muy fuerte entre nosotros de este día de hoy, bendecir las velas. Bendecir velas para encender durante el año, encendérsela a un santo, a la Virgen, cuando algún día de tormenta, encender las velas, pedirle al Señor la vela de la Candelaria. Así que esta tarde yo los invito a la misa de las 20 horas, va a ser la bendición de las velas. Pero atención, las velas se bendicen al comienzo de la misa. Al comienzo. Por lo tanto, si uno llega tarde, ya están benditas las velas de la Candelaria. Entonces, en la puerta del templo se bendicen las velas de la Candelaria. Al comenzar la misa, hoy a las 20. Rogamos que traigan sus velas para bendecir. Entonces, pero también es un compromiso, ¿no? Vieron que el domingo de Ramos uno lleva la ramita y muchas veces yo les he dicho, es un compromiso, porque la ramita nos indica que yo alabé al Señor y lo reconocí como hijo de Dios. Bueno, la luz, la vela que yo llevo a mi casa es la vela de la Candelaria. También es un testimonio de que yo creo verdaderamente que Jesús, el Señor, es la luz del mundo. Entonces los espero esta tarde a las 20 horas con las velitas para bendecir al comienzo de la misa, la procesión hasta dentro del templo, la celebración de la Eucaristía, para reconocer que Jesús es la luz del mundo. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.